¡Suscríbete al canal! En estos dos primeros episodios vamos a hacer como siempre unas primeras impresiones, un análisis, un resumen y una opinión de lo que nos han parecido estos dos primeros episodios de la serie que se dice que es la más cara de la historia. Para empezar vamos a decir que como adaptación de la obra de Tolkien la serie me parece que está muy lejos de ser una buena adaptación. Lo que ha hecho Amazon Prime no adapta ni mucho menos bien la obra de Tolkien, yo soy conocedor de la obra, he leído todos los libros y ya no es que cambien eventos como sabíamos que iba a ocurrir, sino es el cambio de esencia de los personajes. Sobre todo de los elfos. Los elfos, más que elfos, me han parecido una especie de nobleza con sus comportamientos muy viscerales y no lo que conocemos de los elfos de la obra de Tolkien, que son unos seres mucho más razonables. Es verdad que hay momentos determinados donde pueden actuar de una manera visceral, pero no aquí en todo momento los elfos son poco más que eso, una nobleza, de una nobleza de cualquier serie o película de la Edad Media. No digamos el personaje de Galadriel, que es un personaje totalmente distinto al que los que conocíamos la obra con anterioridad nos hemos encontrado. Por otra parte, si intentamos ver la serie desde la perspectiva de alguien que no conoce la obra de Tolkien, nos encontramos con una serie que visualmente está muy bien, pero que tampoco es perfecta ni muchísimo menos. El primer episodio ha sido un poco aburrido, ha sido un poco aburrido porque al presentarnos a la vez tantísimos personajes y tantísimas tramas se han dispersado demasiado y al final estaba, como se diría aquí, mucho texto. Ha habido mucho texto, muchas charlas, mucha gente hablando para intentar que conociera a tantísimos personajes en una obra. En una obra nos han querido presentar a casi todos los personajes de la obra. Ni siquiera en Juego de Tronos ocurre esto. En Juego de Tronos en el primer episodio te presentan en el norte y a través de los personajes que te presentan en el primer episodio, de la familia Star, vas conociendo al resto, que van cogiendo protagonismo poco a poco. Aquí nos han presentado a un abanico de personajes muy grande y cada uno con su historia y sus líneas narrativas diferentes, que al final ha hecho que todo quede muy disperso. Después del segundo capítulo es verdad que ha mejorado un poco y se ha animado un poco el ritmo en la acción y para mí ha mejorado el segundo capítulo con respecto al primero. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar de lo que no hemos encontrado en la serie. El principio de la serie ha tenido un prólogo, hablándonos del final de la primera edad, de la guerra contra Morgoth, que como una unión de los elfos consigue vencerlo, como Sauron, su lugar teniente, ha logrado escapar y Finrod, el hermano de Galadriel, decide ir en su búsqueda, pero perece en el intento de acabar con el hechicero Sauron. Esto hace que su hermana Galadriel se embarque en la misión de destruir al hechicero. Vemos cómo empezamos aquí con la aventura de Galadriel, vamos a empezar con Galadriel y después iremos hablando de todas las historias que se han ido sucediendo en estos dos primeros episodios. Galadriel vemos cómo está buscando a Sauron por todos lados, la vemos ir al norte, encontrar unas fortalezas abandonadas donde estuvo, pero sus hombres se rebelan y deciden que ya llevan mucho tiempo en la búsqueda de Sauron y quieren volver a casa. Una vez de vuelta a Lindon, la capital de los altos elfos, estos elfos por sus hazañas, son premiados con la posibilidad de volver a Valinor. La verdad que Galadriel no quiere, Galadriel lo que quería es que le dieran la posibilidad de conseguir otro grupo de elfos y seguir buscando a Sauron, pero acepta finalmente lo que ha decidido el rey. Así que con su grupo de guerreros se dirige a Valinor en un barco, saldrá de los puertos grises, que no lo hemos visto, y se dirige a Valinor. Pero cuando está a punto de entrar en Valinor, ella decide saltar del barco, coger su arma, saltar del barco y seguir buscando a Sauron. La vemos nadar un rato, se viene nadando ahí un rato, pareciera de buscando a Nemo, hasta que encuentra a unos supervivientes de un naufragio. Han sido atacados por un dragón acuático, consigue subirse con ellos, pero vuelven a ser atacados y finalmente solo hay un superviviente que se ha separado del resto y rescata a Galadriel. Este descubrimos que es Halbron, que es el chico que hemos visto en los trailers, que mucha gente lo ha denominado como el Aragón del Baratillo, y rescata a Galadriel y ambos se dirigen hacia tierra. En el camino hablan que si los orcos han destruido su pueblo, Galadriel quiere saber dónde están estos orcos, lo dicen en el sur, así que quiere dirigirse al sur para encontrar a estos orcos, a veces son de las tropas de Sauron, pero una gran tormenta acaba alcanzándolos y parece que ambos van a quedar a la deriva. Finalmente vemos como un barco aparece, parece que ha sido un barco de Númenor y va a ser el que los rescate. Además en el trailer parece que vemos que en el siguiente capítulo Galadriel va a llegar a Númenor y va a poder continuar su camino hacia el sur en busca de las tropas de Sauron. La verdad que me apetece leer Númenor en esta serie y por lo que hemos visto en el trailer va a estar muy chulo la representación que han hecho, es que lo visual de la serie sí que está muy bien. También hemos estado en Romanium y aquí hemos conocido a los pelosos, estos pre-hobbits como lo han definido en la serie, nos hemos centrado en la figura de Eleanor, en Nori como la llaman sus amigos, y hemos visto como estos seres parece que se están dando cuenta de que algo está pasando, hay algo raro, el ambiente está raro y en la noche un meteorito aparece en el cielo. Nori se dirige hacia donde ha caído este meteorito y allí encuentra a un hombre, encuentra a un hombre al que rescata, ayuda, vamos viendo que hace símbolos extraños, parecen símbolos mágicos y parece que este hombre está buscando algo. ¿Quién va a ser este hombre del medio meteorito? Pues sinceramente como han habido tantos cambios en la serie con respecto a lo que conocíamos de Sigmarillion y demás, puede ser cualquiera, puede ser incluso Gandalf, puede ser Sauron, puede ser otro de los magos azules, o cualquiera de los Ishtar, aunque los Ishtar realmente llegaron después, pero como tienen los derechos de estos magos y parece que han cambiado bastante cosillas de lo que conocíamos, puede ser cualquiera, puede ser Gandalf, puede ser Sauron, aunque no deberían ser ninguno, pero es probable que vayan ahí por ahí los Tiro y que sea uno de estos magos el que ha sido rescatado por Nori. En cuanto a las tierras del sur, las tierras de los hombres, conocemos a Arondir, un elfo oscuro, un elfo bastante oscuro, que se dedica a patrullar la zona. Pertenece a una fortaleza élfica que hay en la zona y está vigilando que, como parece que estos pueblos apoyaron a Morgoth cuando hubo la gran batalla de la primera edad, que no esté ocurriendo nada raro en esa zona y de que no vaya a proliferar una rebelión o nada de esto. Así que vemos como él vigila la zona, parece que tiene buen feeling con una sanadora, pero cuando llega de vuelta a su fortaleza descubre que los elfos van a abandonar la zona. La guerra ha terminado, lo ha decretado el rey de los altos elfos, así que van a volver todos a casa. Él, como está enamorado de esta sanadora, decide ir como a despedirse de ella y en esto que llega un granjero con una vaca, la cual está enferma. Se da cuenta cuando, la verdad, es normal que se dé cuenta porque él intenta extraer leche y sale un líquido negro bastante feo, así que pregunta dónde pasó y le dice que fue en una tierra al este y le habla de la ciudad de Order. Así que va a dirigirse allí y la sanadora decide acompañarlo. Cuando llegan a Order descubren que la ciudad está totalmente destruida y que no hay nadie. No hay nadie allí, ni siquiera superviviente, ni herido, ni muerto. Descubren que la ciudad ha sido atacada por túneles que se han excavado por debajo. Así que a Order manda a la sanadora devuelto al pueblo para que avise a todos y él decide seguir estos túneles. Mientras tanto, el hijo de la sanadora está con un amigo haciendo sus travesuras y tal y descubre en un granero de uno de los del pueblo una arma, una empuñadura con el símbolo de Sauro. Mientras que la sanadora vuelve al pueblo y nadie la cree. De vuelta a su casa, su hijo decía que llevaba días escuchando ratones debajo de la casa pero al golpear el suelo descubre que lo que hay debajo de la casa son orcos. Son atacados y entre madre e hijo acaban con un orco y ésta lleva la cabeza del orco al bar del pueblo para demostrar que los orcos están aquí. Así que todos deciden ir a la fortaleza de los elfos. Y por último tenemos la línea narrativa de Elro. En esta serie nos lo han mostrado más como un político que como un guerrero. Él junto al rey son los que deciden mandar a Galadriel a Valinor. Y el rey para él tiene una nueva misión que acompañe a Kelen Bimbor. Por cierto, el director de casting no puede haber elegido a alguien menos parecido a Kelen Bimbor, a lo que se puede pensar que podía haber sido Kelen Bimbor, que este señor que han puesto. Bueno, hemos dicho que ya dejamos de hablar de estas cosas. Pero vaya, vaya director de casting. Y de los pelos cortos de los elfos ya no vamos a hablar. Y Elrond, y la misión que le encomiendan a Elrond es ayudar a Kelen Bimbor. Se dirige en la Eregion, a la ciudad de Kelen Bimbor, y aquí éste le explica sus planes, que es construir una gran fragua, una torre que pueda fabricar las grandes maravillas de la Tierra Media. Y además lo quiere antes de primavera. Un reto casi imposible. Entonces a Elrond se le cubre una idea. Pedir ayuda a los enanos, ya que tiene un amigo entre los enanos y piensa que éstos podrían ayudarle a conseguir su objetivo. Se dirigen hacia Karakdun. La verdad que me ha gustado como hemos visto Karakdun. Siempre la hemos visto como Moria, muy ya estropeada, muy ya abandonada. Y ahora la hemos visto en su esplendor. Y aquí quiere reunirse con Durin. Pero Durin no quiere reunirse con él. Está enfadado por algún motivo que a Elrond se le escapa. Entonces Elrond decide llevar a cabo un reto contra Durin, de romper piedras. Y finalmente el que será rey de los enanos consigue vencer. Cuando va a expulsarlo, Elrond quiere saber por qué este enfado de Durin con él y éste le explica lo que ocurre. Lleva muchísimos años sin verlo. No vino a su boda, no ha conocido a sus hijos. Y que aunque para los elfos el tiempo sea diferente, para los enanos ha estado fuera toda una vida. Se disculpa, finalmente Durin lo invita a casa, conoce a la familia, y Elrond le cuenta lo que quiere. Durin va a hablar con su tío, el rey de los enanos, pero éste desconfía del elfo. Porque las últimas excavaciones en las minas han sido muy fructíferas y han descubierto algo. Un mineral. Evidentemente es el Mísil. Mineral que es el que llevará finalmente a la aparición a Karatún, ya que buscarán, 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 se meterán debajo de Karatás y allí despertarán a un barro de Morgoth el cual destruirá todo. Como pudimos ver ya en El Señor de la Anillo que Gandal acaba enfrentándose al barro. Y esto es lo que nos ha dejado los dos primeros episodios, dos episodios que sí que han pasado cosas, que sí que son muy bonitos, pero que no son una buena adaptación y tampoco como ser independiente me ha parecido ni mucho menos perfecta. No sé a vosotros, dejadme abajo vuestra opinión. Imagino que va a haber mucha división de opiniones, mucha gente que conozca los libros de Tolkien y toda su mitología, que va a odiar bastante la serie y mucha gente que quizás llegue a ella sin conocimiento y sin nada y que pueda encontrar una serie de fantasía entretenida y que pueda ser de su gusto. No sé, dejadme en los comentarios cada uno de vosotros que os ha parecido. Y nada, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y lo dicho, que me comentéis abajo todo lo que queráis. Espero, espero comentarios aquí de las dos partes, de unos que les haya gustado mucho y de otros que hayan odiado estos dos primeros episodios. Así que nada, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Ceres. Hasta pronto.